Antes de comenzar, quiero recordarle a los asistentes que esta presentación será grabada y posteriormente les enviaremos un link para que puedan acceder a la grabación. Y recuerden que al lado derecho de sus pantallas encontrarán el módulo de preguntas donde podrán consignar todas sus preguntas de la presentación y al final José les dará respuesta. Ahora sí, José, adelante. Muchas gracias, Richard. Bienvenidos a todas las personas que atienden este nuevo webinar con la revista de Latinoamérica. En el día de hoy les traemos un nuevo tema llamado Espacios Eficientes, Ecosistema de Gestión y Recursos de Salas de Reunión. Mi nombre es José Fernando Castaneda Zúñiga, soy el área manager para la región andina y Centroamérica para Q-Systems y Touch One. Bien, ¿qué veremos hoy en cuanto a contenido de la agenda del día? Entonces tenemos acerca de Q-Systems, sí, tenemos, vamos a presentar muy cortamente la historia y para poner en contexto quién es Q-Systems y qué hacemos dentro de Q. Luego veremos cuál es la representación y la presencia de Q en Latinoamérica, para que también sepan dónde estamos, digamos, en el mundo. Diseños modernos en salas corporativas, esa es la parte, digamos, en la que nos vamos a centrar también hoy en cuanto a educación, todo lo que es el diseño, qué inconvenientes típicos encontramos en la gestión de estas salas de reunión y cómo deberíamos integrar un agendamiento de salas con recursos de la sala. Es decir, si tenemos una sala de reunión donde tenemos una pantalla, un proyector, iluminación, diversos otros recursos que me permiten tener una reunión fluida, ¿cómo hago yo para integrar y gestionar todo eso en un solo tipo de plataforma? Y luego ya pasamos a una parte un poco más detallada, que es todo lo que es la reserva de salas, reserva de escritorios, kioscos y mapas interactivos con TouchOne, la parte de sistema de automatización y control con Q-Systems y desarrollos futuros, próximos eventos en Latinoamérica y una sección de preguntas y respuestas junto con los datos de contacto para todas las personas que quieren dar seguimiento adicional a lo que presentamos hoy. Bien, atentos que durante la presente presentación, o el presente webinar más bien, vamos a estar presentando un par de códigos especiales para los integradores, vale la pena destacar, para que puedan acceder a descuentos especiales en productos específicos de Q-Systems y Q-TouchOne. Entonces, quédense con nosotros durante la presentación, les estaré informando en dónde pueden ver estos códigos. Bien, estos códigos van a ser válidos desde el día de hoy, 19 de julio, hasta el 19 de agosto de 2019. Ok, demos entonces inicio a la presentación como tal. Q-Systems, ¿quién es Q-Systems? Es una empresa originaria de la República Checa, fundada en el 91, justamente después de la caída del comunismo, cuando se separaron Checoslovaquia y Eslovaquia, y es uno de los líderes en Europa a nivel de sistemas de automatización y soluciones de reserva de salas. La fabricación de los equipos como tal, todo es en República Checa, con certificado de origen, así que es un producto 100% europeo, el cual tiene ya también su presencia establecida en Latinoamérica. ¿Cómo es la presencia? Como parte de la representación, tenemos a Foodprint Latinoamérica, que es la empresa para la que yo también trabajo, la cual está conformada por las cuatro personas que ven aquí. En orden de izquierda a derecha está Simon Talún, que es el Sales Manager, o gerente de eventos de Foodprint Latinoamérica. Luego, este guión, José Fernando Castañeda, que me encargo en la región andina y Centroamérica, es decir, desde Bolivia hasta Venezuela y todo Centroamérica. Luego, Rafael Herrera, que es el Área Manager del Cono Sur, que está ubicado en Montevideo, Uruguay, y se encarga de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y el señor Jorge Flores, sermeño, que es el Área Manager para México y está ubicado en la Ciudad de México. Como contacto de Q-Systems, tenemos al señor Mijal Shkopec, gerente de canales de Q-Systems en la República Checa. Bien, entonces, continuando. La presencia de Q en la TAM y el mundo, tenemos todos estos países en los que ya tenemos algún tipo de presencia, ya sea por proyectos específicos o por distribución como tal ya establecida. Y contamos con soporte técnico desde Colombia para también configuración e instalación específica de sistemas y soluciones Q-Systems y TouchOne. Tenemos capacitación oficial certificada para canales que quieran trabajar directamente con la marca. Y tenemos un showroom y centro de capacitación en Medellín, Colombia. Entonces, todo esto también indica cuál es nuestra presencia en esta parte del mundo. ¿Ok? Bueno, ahora hablemos un poco acerca de los diseños que como fabricante hemos encontrado en salas corporativas y más en el tipo de tendencia que hemos encontrado actualmente. Entonces, tomemos este mapa de ejemplo en donde tenemos varios sitios, varios espacios en una sala, en una empresa que tiene diferentes tipos de recursos y diferentes tipos de espacios de trabajo como tal. Entonces, lo primero que encontramos en una sala de este tipo o en un sitio de este tipo es la recepción en donde podemos tener mapas interactivos y o kioscos interactivos en los cuales yo puedo consultar información yo mismo como visitante o como empleado. Luego tenemos espacios de salas de juntas en donde se reúne ya la gente como tal a hacer sus presentaciones. En estas salas puedo tener o no equipamiento audiovisual. Todo lo que es proyectores, audio externo, conexiones de video, pantallas externas, video walls si es un sitio muy grande, micrófonos también para sistemas de videoconferencia y audioconferencia. O simplemente salas con una mesa de centro, algunas sillas y algún tipo de sistema para colaboración en donde yo voy a presentar mi contenido de mi PC, mi dispositivo móvil hacia otra, hacia una pantalla externa, por ejemplo. Luego tengo salas de juntas con múltiples recursos, es decir, yo ya tengo no solamente recursos audiovisuales, sino recursos de infraestructura, conexiones eléctricas, tengo iluminación de diferente tipo, tengo algún tipo de tablero, por ejemplo, para escribir contenido y hacerlo un poco más interactivo y didáctico. ¿Cierto? Y ese tipo, por ejemplo, también persianas motorizadas en la parte derecha como lo vemos acá. Entonces todo este tipo de contenido a nivel de recursos también puede estar trabajando de manera conjunta con todos los recursos audiovisuales que ya mencioné. Luego tenemos otro tipo de espacios que son ya espacios colaborativos, espacios abiertos, escritores como tal, estaciones de trabajo, en donde la gente puede llegar, sentarse y echar a andar su presentación de manera personal, corregir cosas, hacer informes o sentarse en grupos de dos o máximo tres personas en una sola mesa y empezar a hacer un grupo dirigido de trabajo. Entonces, teniendo todos estos espacios, necesito tener una forma muy óptima de poder integrar los horarios, las personas, los recursos, todo de una manera eficiente. Entonces, por eso hablamos de sistemas de eficiencia. Como verán aquí abajo también tenemos otro tipo de espacios que no son propiamente de trabajo, sino de esparcimiento, como son gimnasios o salas de juegos, dependiendo del tamaño también de la empresa. Es algo que también se puede encontrar o no. Entonces, como verán, este es un diseño que cada vez se hace más común, espacios más abiertos, más colaborativos, más visibles en cuanto a ver qué grupos están trabajando e incluso con salas relativamente más pequeñas. Ya no se tiene la típica sala de reunión donde caben 20 o 25 personas, sino que cada vez se tienen salas de reunión de 5 o 6 personas, incluso de 2 o 3, ¿cierto? Como lo tenemos, por ejemplo, en esta parte superior, esto también es un diseño muy común. Una sala con un... sin ningún tipo de contenido audiovisual, sino solamente un tablero, una mesa redonda y algunos puffs, por ejemplo, en donde la gente puede sentarse a tener lluvia de ideas, ¿cierto? Entonces, ese espacio también tengo que gestionarlo para tener los horarios bien claros y que pueda ser efectivo el uso del tiempo. ¿Qué tipo de inconvenientes típicos se encuentran al gestionar salas de reunión en general? Primero, la doble reserva, ¿cierto? Que dos grupos se encuentran en la sala al mismo tiempo. Entonces, llegan dos personas y dicen, pero yo tenía la reunión a las 10 de la mañana. Yo no, yo también. Entonces, eso puede generar conflictos. Y finalmente, ninguno de los dos puede realizar el trabajo a tiempo. Reuniones interrumpidas es el típico caso en el que se tiene un grupo dentro de una sala y están en medio de una reunión. Y luego llega otra persona, toca la puerta y les pregunta, bueno, se demoran mucho, yo tengo mi reunión en 10 minutos. Y la persona adentro, entonces, entabla una conversación de, ¿por qué? Si yo también la tengo, yo la extendí, ¿cierto? Se empiezan a formar estas discusiones respecto a quién tiene la sala y a quién tiene la razón. Lo cual genera ineficiencia en el uso del recurso, ¿cierto? En decir, ok, pero si yo la tenía primero, entonces, si la tengo en 10 minutos, no, mira, es que necesito más. Simplemente las reuniones no acaban cuando deberían acabar. Y tampoco empiezan cuando deberían empezar. Entonces, todos los horarios se corren y simplemente no se cumplen a cabalidad los objetivos que uno debería estar cumpliendo. Reuniones espontáneas, es decir, alguien llega de visita o alguien olvidó que tenía una reunión y de pronto llega, ah, mire, necesito ya un espacio porque le tengo que hacer una presentación o tenemos que mirar esto de manera urgente. Y no encuentran un espacio. Entonces, empieza ese típico recorrido de ir por todas las salas a buscar a ver cuál está libre. O miran en el calendario y realmente ya está, ya todas las salas están ocupadas, pero si de verdad miran, no hay nadie. Y simplemente la reservaron, pero realmente no había personas presentes. Eso también se liga con el uso de recursos ineficientes y es que como ya reservaron la sala, pero no hay nadie, entonces esa sala queda ocupada en el sistema, pero libre en la realidad. Entonces, las personas que no aparecen, no puedo buscar tampoco la sala, no puedo asegurarme de que si hay alguien o no. Y también buscar una sala disponible se hace difícil. Entonces, si no tengo dónde buscarla de manera sencilla, me toca ir caminando con mis invitados o con mis compañeros de trabajo por todo el edificio, buscando qué espacio está disponible. Entonces, eso también hace nuevamente que o me fuerce a interrumpir una reunión, o simplemente no pueda tenerla a la hora en la que la debería haber tenido. Y otro problema típico es el equipamiento dañado, porque todo dentro de una sala está propenso a que después de un cierto tiempo de uso, su vida útil se reduzca o simplemente de plano se daña. Entonces, un proyector no prende, la pantalla no enciende o se daña un cable o no tiene internet. Es difícil reportar ese tipo de cosas, porque entonces me toca ir a buscar en todo el espacio de la empresa al personal de mantenimiento o al personal de IT. Entonces, no hay tampoco una eficiencia en ese sentido, porque me toca ir y perder tiempo, que es parte de mi reunión en reportar problemas. Y puede que ni siquiera llegue la ayuda a tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que una sala o unas salas sean difíciles de gestionar, ¿cierto? Son los inconvenientes típicos que como fabricante hemos encontrado. Quizás a más de uno le haya ocurrido alguno de estos o todos. ¿Qué tipo de soluciones tecnológicas entonces puedo esperar para tener o integrar o pensar en espacios de reunión y también en coworking? Estos espacios de coworking son cada vez más comunes en Latinoamérica. Ya vemos cadenas como WeWork o similares, en donde las personas que ya no tienen una oficina o tienen una oficina pequeña y es un grupo pequeño, una empresa, una pina, por ejemplo, simplemente se reúnen en una sala alquilada donde tienen todos los recursos, ¿cierto? La pantalla, todo esto, pero no se ven, digamos, ligadas a un espacio físico permanente o un local. Entonces, ¿qué tipo de soluciones debería tener yo para hacer que este tipo de espacios sean lo más eficientes posibles? Tener señalización en frente de la sala, es decir, pueda buscar las salas, pueda ver el estado de la sala, quién y quién la reservó y hasta qué horas, cosas de este tipo, ¿sí? Requisitos de catering, ¿bien? En cuanto a pedir agua, pedir galletas, pedir cosas similares, ¿sí? Entonces, eso también hace parte de la reunión típica. Reportes de problemas, si algo se daña, si algo necesita mantenimiento, si algo necesita cualquier tipo de reporte, entonces también que sea de manera eficiente y que llegue a una mesa de ayuda que pueda responder el menor tiempo posible. Tener un aplicativo móvil, porque no todo el mundo puede andar con hojas, digamos, a nivel de recepción, que siempre está una persona ahí recibiendo las reservas, porque eso puede generar problemas, sino que sea lo más intuitivo posible y lo más rápido posible, ¿cierto? Para eso también generar aplicativos de ese tipo son interesantes. Que haya también información en la recepción, que yo llegue desde el primer momento en el que me paro en la... en el espacio de reunión en la entrada y yo vea qué salas hay, a qué horas, quién, entonces también manejo mis expectativas. Sensores de ocupación, esta parte de saber quién entró, cuántas personas entraron, cuándo se fueron, para saber si la sala realmente está disponible o no. Integración de automatización, es decir, en la parte de gestión adicional de estos recursos, ya lo veremos más adelante, cómo puedo hacer que la reserva de salas también se integre con un sistema de control adicional. Análisis estadísticas, esto es súper importante tanto para sitios de co-working como espacios de reunimientos en todas las empresas, porque yo puedo saber quién reserva la sala, quién la utiliza más, qué sala se utiliza más, quién la reserva y no aparece, quién la reserva por más tiempo pero la utiliza por el menos, o sea, quién no está realmente calculando que sus reuniones duren lo que deberían durar, qué tipo de equipamiento es el que más se daña, cuántas personas típicamente aparecen. Si yo reservé una sala para ocho personas, pero en realidad siempre van cuatro, entonces podría pensar en reducir el tamaño de mis salas e incluso crear dos. Entonces, eso también a nivel de costos de propiedad raíz pueden ser importantes. Y reserva de mesas, porque nuevamente en esos espacios abiertos cada vez se tienen más espacios abiertos en donde solamente hay un escritorio con un computador o solo un escritorio. Entonces, eso en vez de ser una sala como tal es un espacio también de trabajo, pero también necesito presentarlo de manera óptica. Entonces, eso es otra forma también de solución tecnológica que se debería apentar. Entonces, ¿qué tengo en una recepción típica? ¿Cierto? Cuando tomamos nuevamente el caso del plano que les mostré al principio, necesito como trabajador o como usuario final propio del sitio donde voy a tener la reunión, necesito una visualización simple de qué salas están disponibles y dónde quedan. Podría considerar incluso tener pantalla un kiosco, ¿cierto? En donde tengo una pantalla interactiva, me acerco, miro por pisos, por disponibilidad, por horarios, por todo lo que necesito para saber cómo están el estado de mis salas. Búsqueda simple de reunión agendada. Yo tenía una reunión a las 8 de la mañana. Si yo llego y desde allí busco que reúne en 8 a.m. y ya me dicen qué sala está, ya puedo dirigirme hacia ella. Que sea un sitio, una pantalla que esté en un punto central, ¿sí? Es decir, que yo llegue y ya la vea de manera sencilla, por ejemplo, en la entrada, como está en esta imagen. Bien, ¿qué puede haber nuevamente? Con el mismo monitor, el estado de las reuniones, que pueda habilitar servicios de la sala, ¿cierto? Incluso desde aquí mismo de la pantalla, si la sala ya la reservo desde acá. Entonces, cuando yo llegue, ya esté prendida la pantalla, el proyector, la luz esté encendida, el aire acondicionado en una temperatura específica, entre otro tipo de recursos adicionales que yo pueda tener dentro de la sala. Puedo incluso desde ya el mismo kiosco, desde la misma recepción, solicitar catering. Entonces, desde la entrada yo le pido, mire, que cuando yo ya me siente, ya haya en proceso, no sé, agua o té o diferentes tipos de opciones que yo pueda ofrecer a mis visitantes o a mis colegas de trabajo. Solicitudes de limpieza también, en caso tal de que ya me estoy yendo, pero se me olvidó ver la limpieza de la sala, entonces la puedo solicitar también desde el kiosco. Y solicitud de mantenimiento, si algo falta por estar a punto, aquí también lo puedo solicitar desde ahí. Entonces, todo lo que es la parte de gerenciamiento y administración, también se puede hacer desde un punto centralizado. ¿Bien? ¿Qué debería tener en frente de la sala? Una solución sencilla también de instalación para el integrador y de uso para el usuario final. Entonces, lo que llamamos plug and play. De diferentes tamaños, dependiendo cuál sea el tipo de imagen o de visualización que yo espero tener. Que se pueda montar a pared o a vidrio dependiendo del diseño arquitectónico que tiene por defecto el sitio o que el usuario final quiere implementar si aún no lo ha hecho. Que la interfaz de usuario nuevamente sea intuitiva, fácil de manejar para que la curva de aprendizaje sea lo menos empinada posible. Yo lo puedo integrar con un sistema de calendario. Por ejemplo, si yo ya tengo mi propio Exchange o Office 365 dentro de mi oficina, pues que se puede integrar con eso. Sin necesidad de utilizar un servidor dedicado, por ejemplo. Tener sensores de ocupación y códigos QR, por ejemplo. ¿El código QR cómo funcionaría? Si yo me acerco y ese código QR yo lo escaneo, entonces podría desde la misma pantalla tener una autenticación. Entonces, ya sabría quién la reservó, a qué horas, a quiénes voy a invitar. Todo ese tipo de detalles. Que la pantalla se pueda personalizar. Obviamente, toda empresa y todo sitio quiere tener una imagen corporativa que sea homogénea en todos sus dispositivos. Y más si son de proyección y de señalización. Entonces, que pueda personalizar los gráficos, la fuente, los colores, los dibujos de fondo para que también tenga sentido a nivel de diseño. Y que el diseño sea elegante y robusto. Porque si voy a hacer este tipo de instalaciones, debe ser para largo plazo. ¿Bien? Dentro de la sala, ya hablando lo que concierne al desarrollo de una reunión normal. Cosas como sensores de movimiento y presencia. Saber quién está, cuánto tiempo está. Si la gente no va, entonces que se cancela automáticamente. O sea, la sala está vacía, pero debería haber una reunión andando. Eso es una discrepancia. El censor es el que dice la verdad. Entonces, se libera la sala para que alguien más, que sí está necesitando ese recurso, la pueda utilizar. Terminar automático una reunión una vez la sala se desocupa. Porque eso ocurre. No puede salir de afán y dejar la sala una hora antes de lo que planeó. O media hora. Esa media hora puede ser la diferencia para otro grupo de trabajo. Entonces, con un sensor de movimiento, yo simplemente me salgo. Ya el sensor detecta. Y hace una integración para que solicite el sistema de reserva de salas. ¡Bum! Libéremela. Y tener estadísticas detalladas. Como ya les dije, quién va, quién no va, quién aparece, cuántas personas. Todo ese tipo de integraciones y de conteos para análisis posterior. Luego, tener otro tipo de información en donde yo tengo una pantalla de control, automatización o una botonera en donde yo pueda subir y bajar el volumen, encender y apagar las luces, subir y bajar el telón del proyector y encender y apagar el proyector o mi pantalla externa. Ciertos cosas tan sencillas como esas que yo necesito integrar a nivel de sala. Que yo también pueda ver cuánto falta de la reunión. Pueda extender la reunión y de paso extender el uso de la sala para que no me la quiten. Posibilidad de terminarla antes de, ¿cierto? Incluso sin necesidad obligatoria de salir, sino que desde la misma pantalla que está sobre la mesa. Yo puedo hacer eso. Controlar los equipos, como ya les mencioné, subir, bajar volumen en el caso tal de que tuviese audio, iluminación, persianas, pantallas, etc. Y también cosas como aires acondicionados y otro tipo de dispositivos. Bien. Entonces, todo ese manejo centralizado me permite hacer que mis reuniones sean muy eficientes. Y realmente yo pueda tener una estadística de uso y facilidad también en ese mismo uso de los dispositivos y de los recursos que yo encuentro en la sala. Bien. En cuanto a escritorios, como yo les había mencionado, tenemos este tipo de espacios abiertos en donde la gente se sienta simplemente a trabajar. ¿Cierto? Entonces, puede identificar el estatus de la mesa, si está ocupada o no. Puedo reservar el sistema de calendario, quiscos interactivos. ¿Cierto? Que sea también nuevamente un ecosistema completo. Todo vengas de una misma plataforma. Pueden incluir nuevamente códigos QR con el nombre, el usuario, una contraseña específica para tener en mi estadística final una claridad en quién hace qué y qué reserva. ¿Cierto? Y todo esto me ahorra dinero y tiempo porque si yo tengo todo esto ya en un mapa integrado en la misma plataforma con diferentes tipos de integración, por ejemplo, estas cajas de conexiones. Yo ya tengo la reserva de salas con un código QR o con botones locales para decir si está uno sentado una persona, conexión a internet y electricidad, ya estoy más que listo. O si necesito, por ejemplo, carga USB, en este caso de la imagen del esquina inferior derecha. Tengo la visualización, si la pantalla, perdón, si el escritorio está libre o no, las conexiones que tengo, la electricidad, todo eso. Yo ya puedo entonces llegar y tener una estación de trabajo lista para mí y permitir que mis otros colegas o visitantes ya sepan a qué atenerse, digámoslo así, cuando estén buscando un espacio de trabajo. ¿Bien? Entonces, todo eso es ahorro de dinero porque yo ya sé en detalle como gerente del sitio, del coworking o de la empresa, quién está utilizando qué y a qué horas. Y en cuanto a tiempo para el usuario final o el trabajador como tal o el visitante para buscar la sala y saber qué mesa, en este caso, tiene qué recursos. Entonces, todo eso me ayuda a trabajar de manera más eficiente. Y ya en la parte de administración como tal del sistema, es decir, como un ya gerente de planta, llamémoslo así, es decir, una persona que está todo el tiempo mirando todos estos datos, ya puede entonces saber las estadísticas de uso de sala, de cada sala por separado. Entonces, yo puedo ver la sala que corresponde al piso 1, el piso 2, el piso 3, etcétera. Exportar los datos en formatos estándar como son de Excel o CSV. Información detallada, cuánto tiempo lo reservó, cuánto tiempo la ocupó de verdad. Plataformas para poder realizar, por ejemplo, facturación a clientes. Esto para el tema del coworking es crucial porque en un coworking o en un sitio donde yo arriendo salas, yo necesito saber cuánto tiempo lo utilizo y cuánto lo voy a cobrar. Porque, por ejemplo, si me dicen, listo, lo voy a reservar por dos horas, pues lo utilizo una. Entonces, ahí está el manejo eficiente de que el tiempo que se utilizó fue el tiempo que realmente se cobra. Y que esté todo claramente autenticado y recolectado en datos objetivos. Que pueda manejar todos, ya sean las pantallas, los sistemas de escritorios, todo eso lo pueda manejar desde una sola plataforma. Punto de control, actualización de firmware, porque eso también es importante, de que cada vez un fabricante que saca mejoras en el uso de sus dispositivos, sea fácil de lanzar una actualización a todos los dispositivos y yo no tenga que ir uno por uno, sino que ya conozca el estado en el que está la versión y también a nivel de soporte. Posterior, yo pueda tener una facilidad en el reporte. Y cambio rápido de configuración. Por ejemplo, hoy es algo, un evento especial en el que necesito cambiar una imagen de fondo o necesito cambiar un nombre. Cosas así, ¿cierto? Yo puedo hacer esos cambios de configuración rápidos. También para hacer un gerenciamiento y una administración mucho más efectivo. Y todo desde un solo punto. Esta parte también es importante la integración con recursos adicionales de la sala. Es decir, yo tengo un sistema, hasta ahora hemos hablado de sistemas de gendamiento. Entonces, todo lo que es el manejo de recursos, el manejo de tiempos, el manejo de calendario. Pero, como también se los había mencionado, sería importante tener otro tipo de dispositivos integrados a ese mismo sistema para tener un ecosistema. Todo lo que es una sola plataforma que me permita tener todo integrado desde un solo punto para facilidad de uso, de mantenimiento, de posterior análisis y de soporte. Podría utilizar entonces este tipo de soluciones en donde tengo sensores de ocupación, dispositivos conectados y controlados por diferentes tipos de protocolos de comunicación para proyectores, persianas, audio, video, iluminación, aires acondicionados, control de acceso, entre otros. Entonces, esta comunicación me hace que yo pueda crear escenarios como estos, en donde desde el sistema de gendamiento yo ya tengo en qué horario va a iniciar una reunión y que, por ejemplo, el mismo sistema de control ya sepa que 10 minutos antes debe encender el proyector, encender el aire acondicionado, mantener el audio en cierto volumen, empezar a bajar el telón, calentar el sitio o enfriarlo dependiendo cuál sea la temperatura. Y con el sensor de ocupación yo puedo saber, ok, eso se hizo, pero ya empezó la reunión y 10 minutos después no apareció nadie. Bueno, eso significa entonces que no va a aparecer. Entonces, el sensor envía esa señal de que no hay nadie después de 10 minutos. Entonces, apaga todo, ¿cierto? Para también tener un ahorro de energía y un ahorro en la forma como estoy utilizando mis recursos, en la vida útil también, en mis propios recursos, ¿cierto? Además, la solución debe permitir crecer, ¿cierto? Si, por ejemplo, hoy tengo un proyector pequeño, pero mañana quiero poner una pantalla de 70 pulgadas, entonces, ¿cómo cambio ese tipo de conexión? ¿Cómo hago que ya el mismo sistema de automatización y de control se siga hablando con el de gendamiento, pero yo cambio este tipo de recurso por simplemente mejora tecnológica, ¿cierto? Que sea también abierto ese tipo de cosas. Entonces, sobre lo que es ahorro energético, reporte centralizado, uso eficiente del tiempo de la reunión, yo no perder tiempo en que, mira, algo se dañó, o esto no funciona, o no encuentro la sala, todo lo puedo evitar, ¿cierto? ¿Cómo hago para crear todo un ecosistema adecuado en este tipo de casos? Para que primero se ajuste a las tendencias actuales que ya vimos en cuanto a diseño de espacios de reunión, y segundo, que yo pueda tener un manejo mucho más efectivo desde reporte de mantenimiento y de daños hasta manejo de tiempos y de calendarización de reuniones, ¿bien? ¿Qué beneficios tienen este tipo de soluciones para el cliente final en particular? Pues, como ya lo hemos visto, mejora el uso de las salas de reuniones, porque yo tengo todo integrado en una misma plataforma, fácil búsqueda de salas disponibles, de tipos de recursos que yo necesito, y todo lo que debe estar a mi alcance para realizar mi reunión de la mejor manera. Entonces, ahí estoy ahorrando dos cosas. Primero, dinero, porque estoy sabiendo realmente cómo estoy utilizando la inversión en recursos que yo le estoy poniendo a cada sala, y estoy ahorrando tiempo porque ya sé dónde encontrar qué, ¿cierto? Puedo ahorrar energía si, por ejemplo, la pantalla que tengo en la parte afuera de la sala, o lo que vimos como enfrente de la sala, pueda apagarse ciertos horarios, pueda tener el brillo ajustable dependiendo cuál sea la iluminación que yo tengo, si es natural o si es artificial, administración centralizada y remota. Es decir, yo no tengo que ir a cada sala para saber el estado, sino que yo desde un punto central, yo puedo, por ejemplo, que esté en el departamento de infraestructura tecnológica, ya ellos puedan saber desde esa oficina qué es lo que está funcionando y qué no. Primero, las estadísticas y análisis de uso para saber qué decisiones debo tomar a nivel de salas y cómo las están utilizando, y quién debería recibir, por ejemplo, una advertencia de que, hey, por favor, sea más efectivo a la hora de reservar las salas, o hay que cambiar de proveedor a nivel de proyectores, cosas así. Facilidad de uso o integración con un sistema de correo actual, para que la interfaz también sea intuitiva a la hora de reservar mis salas. Y fácil instalación de prueba y demo, porque todo esto que les estoy mencionando hoy, pues suena muy bien en la presentación, pero qué tan sencillo es de implementar, cómo lo puedo probar, cuál es, si yo quiero hacer una demo en ciertos sitios, si quiero mostrar esto a mis clientes, cómo lo hago. Entonces, que sea también fácil de instalar para realizar pruebas de concepto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo tendría yo un espacio compartido? Tendría aquí, por ejemplo, un plano sencillo, en donde tengo las salas abiertas, las salas ya cerradas de reunión como tal, con diferentes tipos de dispositivos, con reserva de puestos de trabajo, reserva de reuniones, y una pantalla con un kiosco interactivo en la entrada, en donde yo podría tener todo este mapa, para saber qué está disponible y qué no. ¿Cierto? Entonces, tengo ya espacios compartidos y combinados, todo dentro de una misma plataforma, todo dentro del mismo ecosistema. ¿Cierto? Entonces, ahí vamos a entender el concepto del webinar también. En este caso, es la solución que podríamos integrar o que se encarga de este tipo de, se podría encargar de este tipo de integración, se llama TouchOne, que es de Q-Systems. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a integración? Integración con diferentes plataformas, estándar como Office 365, Exchange, Microsoft Teams, G Suite, y su propio sistema que se llama TouchOne Assist, con calendario general en pantallas externas, reserva de escritorios, reserva de salas, sistema de automatización, aplicación para celulares, administración centralizada y estadísticas, y un kiosco interactivo. Como verán, todo esto es el ecosistema ya a nivel tecnológico, de lo que yo podría realizar con este fabricante. Skin inferior izquierda, aquí está el primero de los códigos, TouchOne Webinar 2019. Recuerden, solo para integradores que estén interesados en tener descuentos especiales, para ciertos productos de la línea TouchOne, ¿cierto? Válido hasta el 19 del 08 del 2019. ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos a entrar un poco más en la parte de producto como tal, ¿cierto? Un poco más en detalle después de pasar todo lo que fue la introducción y las tendencias que hemos encontrado hoy en día en cuanto a ecosistemas de espacios eficientes, ¿cierto? Entonces, TouchOne, como tal, que es un producto de Q-Systems, resuelve estos problemas en las reservas de salas, como ya los habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, y mejora el ambiente de uso de la empresa, tanto en ahorro de dinero como en ahorro de tiempo. Entonces, ¿cómo se integran las pantallas? Las pantallas como tal, de TouchOne, las cuales vienen en diferentes tamaños, se integran por medio de TCPIP con un solo cable, tipo CAT5, el cual le envía tanto datos como energía, entonces tiene que ser POE, con diferentes tipos de plataformas estándar, Microsoft Teams, Office 365, Exchange, G Suite, e incluso el directorio activo, para poder tener integración sencilla. Como verán, no necesito obligatoriamente ningún tipo de servidor dedicado, nada extraño, es una solución completamente tipo plug and play, y me permite crear un ecosistema completo, ¿cierto? Entonces, yo me integro a algo que ya existe para dar un valor agregado a este tipo de salas. Puedo también tener en una pantalla externa, por ejemplo, en la recepción, una visualización de todas las salas, los horarios, los horarios de cuánto duran las reuniones, quién está reservando la sala, hasta qué horas está disponible, cuántas salas hay, ¿cierto? Toda una vista general de todos los sitios que tengo disponibles, y todo el manejo centralizado, de estadísticas, estado de la sala, estado de uso y reportes, ¿cierto? Y todo es plug and play, darle acceso simplemente a esta red interna y echarlo a andar, ¿bien? Así es como funcionaría. Entonces, nuevamente, en frente de la sala que yo tendría como producto como tal, una de estas tres tamaños de pantalla, que son Touch One 7, 10, 12, los cuales son pantallas que tienen su kit de montaje para pared y vidrio, importantísimo para, digamos, integrarse perfectamente con la arquitectura del sitio, integrarse con sistemas de calendario, sensores de ocupación, códigos QR, que fue lo que ya les mencioné anteriormente, y en diferentes pantallas, en diferentes, perdón, tamaños, 7, 10 y 12 pulgadas, dependiendo de cuál sea la preferencia del uso en el plan. El diseño de la pantalla está en aluminio, es un solo, digamos, una sola pantalla en unibody, por eso lo llamamos de esa manera, fabricada en aluminio, y en la parte frontal es vidrio como tal. Entonces, es también un diseño elegante y resistente al largo plazo. En cuanto a reserva de escritorios, este es uno de nuestros productos más novedosos, y es que, como hemos encontrado en las tendencias actuales, cada vez más se utilizan solo los escritorios, ya no obligatoriamente se necesitan salas de reunión como típicamente se conocen, sino que ya tengo la necesidad de conocer qué mesas están disponibles, en especial en los espacios de coworking. Entonces, yo tengo un producto dedicado a reserva de escritorios en el cual tengo una interfaz de mesa, como verán aquí tengo un código QR, que es la verificación o la identidad única de esa mesa, tengo dos botones para indicar si está, si alguien los presiona, entonces el estado de la mesa pasa a estar ocupado o libre. Puedo integrarlo directamente con cajas tipo PanConnect, que son cajas empotradas a mesa o sobre mesa, en donde yo tengo el sistema de agendamiento de escritorios y todo tipo de conectores, ya sean de electricidad, de red, de USB, de HDMI, etc. Entonces, puedo tener todo de una vez integrado en una misma caja, para que sea también una integración incluso más limpia. Puede ser a borde de mesa o empotra directamente en la mesa. Entonces, ¿qué me ayuda este sistema de agendamiento de escritorios a manejar? Una sola reserva, solamente una persona puede pedir reservar una mesa para un mismo tiempo, entonces no hay conflictos, y más cuando son mesas o escritorios que se utilizan de manera libre, eso es más importante todavía, porque son muchos más. Puedo buscar una persona, identificar en qué mesa está, esto lo puedo hacer desde el kiosque interactivo, reserva mesas espontáneas, entonces, de nuevo, así como en las salas de reuniones tengo reuniones espontáneas, también en un sitio de trabajo tengo que llegar con una o dos personas a trabajar en algo de manera urgente. Entonces, puedo buscar desde el aplicativo celular, desde mi tablet, desde un computador o desde un kiosque interactivo, qué mesa me puede ayudar a realizar esta reunión, dependiendo si está disponible o no, y saber qué recursos estoy utilizando de manera eficientemente, de manera más eficiente, disculpen. Las mesas, cuando se reservan y no se ocupan, el sistema también automáticamente libera esa mesa para otra persona. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo en cuanto al diagrama de interacción? El producto como tal se llama Touch One 55, el 55 es porque tiene 55 milímetros de alto y de ancho, entonces es bastante pequeño y bastante discreto, conexión a internet con POE, dos botones para indicación de estado, que son estos de terminar y reservar, el kit de montaje para estar sobre mesa, digamos a borde de mesa o empotrado en caja, indicación de estatus y está verde-rojo, verde-libre-rojo-ocupado, personalizable, ¿cierto? Que tenga el código QR y que tenga también el nombre de la mesa, por ejemplo, mesa 1, mesa 2, mesa 3, etc. Y también que sea, digamos, elegante en cuanto a la forma como se ve, ¿cierto? Entonces, así es el diagrama de cómo se ve este tipo de producto. ¿Cómo se instala? También ya más en detalle, entonces tengo tantos encima de la mesa como debajo de la mesa, si quiero que no sea tan intrusivo, empotrado directamente sobre cajas de conexión, en donde también lo pueden integrar con otro tipo de conectores, y sensor de ocupación de puestos de trabajo, alguien que se siente como tal y detecte el sensor si la reserva es efectiva o no. Si hay alguien ahí, pues entonces se detecta, si no, pues la mesa se libera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en la esquina inferior derecha tenemos un sensor puesto debajo de la mesa para que no sea intrusivo, y esta mesa que está libre, simplemente la libero, y las otras tres mesas, pues se quedan con su reserva, ya que hay alguien físicamente allí sentado. Entonces, también vuelve el tema de uso eficiente de sala. Esta es la integración, por ejemplo, con las cajas tipo PanConnect, para tener la misma interfaz de la reserva de escritorios en una sola caja, en donde yo pueda tener todas mis conexiones disponibles para hacerlo sobre la mesa empotrada directamente, o como les mostré anteriormente, al lado de mesa, bien, a borde de mesa. Este tipo de infraestructura que yo necesitaría, tener simplemente la interfaz de mesa sobre el escritorio como tal, una infraestructura tipo POE, ¿cierto?, para alimentar todas las, todos los dispositivos de reserva de escritorios. Un concentrador, el cual es el que almacena los nombres de las mesas, almacena los horarios, ¿cierto?, el que se habla, digamos, con el sistema de agendamiento y calendarización, y el servidor de correo, que es el que va a mostrar y a manejar los tiempos, ¿cierto? Entonces, estos dos se hablarían con estos dos, con todos estos dispositivos, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a reserva de escritorios. El aplicativo móvil y celular, nuevamente, reservas simples, tanto para escritorios como salas como tal, en pantallas externas que estén en salas de reunión, o también desde el kiosque interactivo, ¿cierto? Entonces, el aplicativo está disponible para Apple, iOS, y Google Android es completamente gratuito. El código se genera cuando lo activo en las pantallas de agendamiento, o en el kiosco se genera automáticamente. Entonces, lo único que tengo que hacer es instalar el aplicativo, ingresar credenciales de una cuenta que se me asigne, luego acercarme a la pantalla o al sistema de agendamiento, escanear el código QR, leerlo, reservar esa sala, entonces ya quedan con mis credenciales para efectos estadísticos, y reservo exclusivamente lo que yo necesito reservar. Todo eso viaja a través del mismo servidor de correo, Office 365 Exchange, G Suite o Microsoft Teams, y se muestra esa sala reservada con el organizador o la persona que lo solicitó, ahí ya ha mostrado. Entonces, yo ya sé exactamente quién la pidió, cuánto tiempo la pidió, y ya puedo entonces buscar otra sala disponible, o simplemente ir hacia ella si esa es la persona que a mí me interesa conocer o reunirme con en ese espacio en particular. Busco de reservas, esto es, digamos, algo que vamos a ver más en detalle, es para facilitar mediante un mapa muy interactivo, que es que interactivo, valga la redundancia, para yo poder acercarme, seleccionar las salas que estén disponibles, revisar cuáles están ocupadas y por cuánto tiempo, entonces es una interfaz bastante intuitiva, y puedo manejar incluso pisos o segmentos de oficina, entonces si tengo dos o tres pisos, puedo manejar, ver desde el piso uno al piso tres, entonces yo ya sé cómo llegar, cómo ir de un punto a otro, y saber qué sitios están disponibles en dónde y por qué. Además, puedo poner personalización con el logo propio de la corporación o de la empresa, y los planos propios de este tipo de espacios. ¿Cómo se vería? Tomemos este caso, yo tengo a la izquierda todo lo que son las salas de ese piso, a nivel central, el piso como tal, con un plano, en donde me muestra dónde estoy yo, que es el mismo sitio del kiosco, qué sitios están disponibles en color verde, y puedo buscarlo por nombre, por organizador, por parámetros, en cuanto a parámetros puede ser, necesito un sitio que me siente diez personas o dos personas, o necesito que tenga pantalla externa, con un teclado en pantalla bien intuitivo. Por ejemplo, si yo selecciono una sala en particular, en este caso auditorio, él me dice cómo llegar desde dónde estoy hasta esa sala, cuántas personas puedo sentar, en qué estado está, y puedo reservar con mi código QR desde allí, o reservar directamente desde el kiosco interactivo, e incluso tener el tema de navegación. ¿Cierto? Entonces, él me muestra de manera clara qué pasos debo dar para llegar hasta esta sala. ¿Bien? Si una sala está ya reservada, puede aparecer desde dónde está reservada, el nombre de esa sala, por cuánto tiempo, cuánto falta para que termine. Si tengo esas credenciales, para terminarla desde acá lo puedo hacer, en caso tal de que yo ya me haya ido y se me haya olvidado liberar la sala, entonces lo puedo hacer desde el kiosco también, y hacer nuevamente el tema de navegación, porque como habrán visto, el kiosco está en el segundo piso, ¿sí? Pero esta sala que se llama Gama está en el tercero. Entonces, él me muestra, baje las escaleras, camine, gira a la izquierda, camine recto, luego gira a la izquierda de nuevo, baje un poco, y llega a la sala Gama, ¿cierto? Entonces, eso también me ayuda a realizar una navegación de manera sencilla. Y, como les había dicho, en la parte de parámetros, puedo buscar por capacidad, por equipamiento, si necesito un sistema de colaboración externa, una pantalla interactiva, una sala con televisión, por ejemplo, entre otras, entonces lo puedo hacer desde el mismo kiosco. Entonces, como verán, es una interfaz muy intuitiva, muy sencilla, muy elegante también, para que se pueda integrar de la mejor manera al sitio en donde yo voy a hacer este tipo de instalación. ¿Bien? Ahora, en cuanto a automatización, ¿cierto? En cuanto a la integración, la otra parte que yo debería tener en este tipo de ecosistemas, que es el manejo eficiente de mis recursos, a nivel de iluminación y de otro tipo de protocolos de comunicación con estos dispositivos, Q-Systems es, como tal, también encargado de la fabricación de dispositivos de automatización, control y domótica. Entonces, ¿cuál es la parte más fuerte? Y el valor agregado que da Q, que es compatible con muchísimos de los protocolos más estándar que hay en el mercado. Por ejemplo, Honeywell, DALI, DMX512, estos son de iluminación, Sonos y MIDI, que son de control y de audio, Siemens, Infrarrojo, IP, KNX, Z-Wave, Yablotron, entre otras, ¿cierto? Entonces, nuestra fuerza más grande está en permitir que al integrador le puedan quedar a la mano herramientas de programación bastante poderosas que permiten integrarse con otros tipos de protocolos que están en el mercado, unificar todo a través de una sola interfaz de usuario, tanto para dispositivos móviles como para PCs, por ejemplo, controladores e interfaces para hablar con todo este tipo de dispositivos externos, y tener pantallas de control o paneles desde donde yo puedo tener el control, tanto mucho más avanzado como son pantallas táctiles, hasta mucho más sencillo como son botoneras de configuración fácil. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera tener una automatización simple, una solución lo más plug and play posible, están este tipo de dispositivos que se llaman Control-Q Basic, ¿cierto? Entonces, es un controlador chico en donde yo tengo una conexión por Ethernet para alimentación POE, diferentes tipos de puertos que ya veremos más en detalle, y una botonera que se llama Keypad Q55, el 55 es igual al Touch One 55 que ya vimos para reserva de escritorios, en donde tengo 55 milímetros de alto y de ancho. Entonces, aquí puedo controlar diferentes tipos de dispositivos, puedo integrar sensores de movimiento, esa es la alimentación por POE, entonces es solo un cable el que va hacia el dispositivo de control, y lo puedo conseguir incluso en Combo, Control-Q Basic más Keypad Q55 más accesorios adicionales, ese Combo se llama Light-Q Basic, entonces yo ya tengo una solución desde la cual puedo controlar diferentes tipos de cosas. Para no entrar mucho en detalle, pero sí quiero mostrarles qué tipo de puertos tengo, tengo en la parte frontal un sensor de captura infrarrojo, entonces yo puedo utilizar este dispositivo para capturar infrarrojo de un control remoto, entonces puedo deshacerme eventualmente ese control remoto, porque, por ejemplo, en una sala de reuniones tengo el control remoto para el televisor, el control remoto para el aire acondicionado, el control remoto para el audio, entonces tener todas esas cosas es medio confuso, entonces le estoy apuntando al televisor con el del audio, entonces no funciona. Entonces, todo ese tipo de gestión eficiente en una sola interfaz la podría hacer con Q-Systems, con este controlador. ¿Qué tengo en la parte trasera? Un puerto de Ethernet para control IP, puerto de teclado para la botonera por RS-485, puerto bidireccional serial para RS-232 o I-O-485, puerto de sensor para el sensor de movimiento o de presencia, puertos universales, en este caso cuatro, en el que yo puedo elegir de estos cuatro puertos que el primero sea entrada o salida digital, el segundo sea infrarrojo, el tercero sea RS-232, y el cuarto CRS-485, por ejemplo. Y relés también de bajo voltaje, puertos de relé para controlar el encendido y el apagado de un motor de una pantalla o de un telón motorizado y las luces, ¿cierto? Dependiendo de cuáles sean los circuitos que yo tenga. Entonces, para verlo de una manera mucho más gráfica, aquí tengo todos los recursos que yo puedo controlar desde una misma interfaz. Entonces, tengo desde el controlador, tengo conectado el dispositivo tipo botonera en el cual tengo ocho botones. Entonces, puedo decirle botón 1, suba el volumen, botón 2, baja el volumen, botón 3, encienda pantalla, botón 4, apague pantalla, y así. Todo puede ser por POE, también puedo controlar mi videoconferencia y controlar también la pantalla, un sensor de ocupación, un receptor audiovisual, por ejemplo, un amplificador de audio y las luces. ¿Sí? Todo eso también lo puedo integrar en un sistema tipo caja para empotrar sobre mesa. Entonces, como verán, o dentro de mesa, como verán, aquí está la caja como tal junto con los demás conectores, HMI, VGA, electricidad, Ethernet, etcétera. ¿Cierto? Esta es la parte más poderosa de todo y es que para hacer este tipo de integración, para trabajar con este producto en particular, no necesito un entrenamiento especial. ¿Por qué? Porque el Control-QBasic y el Keypad-Q55 se configuran por web, por medio de una interfaz sencilla que se llama Simple Setup. Entonces, yo puedo asignarle a un botón, por ejemplo, un On, Off, HMI, etcétera, una acción y es si lo deja hundido, si lo presiona o similares, qué comando voy a enviar, encendido, apagado, arriba, abajo, cosas así y simplemente es asignar propiedades de acciones específicas a una botonera y ya está. Puedo también crear macros, es decir, puedo hacer que un solo botón genere múltiples acciones. Por ejemplo, yo puedo hacer que el botón del esquina inferior derecho se llame Apagar Todo, entonces apenas lo presione, apaga las luces, apaga el telón, perdón, sube el telón, apaga el proyector y apaga el audio, ¿cierto? Todo eso desde un solo botón. Entonces puedo hacer una integración muy sencilla sin necesidad de seguir un entrenamiento de certificación especial para un proyecto pequeño, ¿cierto? Entonces esa es la fuerza más fuerte de que yo puedo básicamente como integrador empezar a trabajar con Q-Systems sin estar digamos 100% entrenado sino solamente para proyectos en donde quiero empezar a mover la marca por algún motivo o solucionar varios de los problemas que yo ya tuve anteriormente mostrados en esta presentación y que uno de mis clientes tiene. Entonces esto lo puedo hacer también de manera sencilla con este cuando ya quiero un automatismo mucho más avanzado una solución mucho más completa en donde yo ya quiero integrar cosas de mayor nivel por ejemplo manejar matrices de video manejar calefacciones aire acondicionado luces presianas sistemas de seguridad y CCTV secuencias personalizadas con sensores de movimiento con botones con medición de consumo de energía con válvulas cierto manejo inteligente incluso en el caso de hotelería también es posible cierto todo este tipo de automatizaciones mucho más hechas a medida personalizadas y complejas también las puedo hacer con Q-Systems cierto donde yo puedo tener ya integraciones mucho más complejas en donde yo tengo proyectores aires acondicionados iluminación de diferentes tipos una o múltiples pantallas sensores de movimiento cierto todo lo que es a nivel de infraestructura tanto audiovisual como propia del sitio poder manejarlo de la manera más personalizada posible todo a través de una infraestructura por ejemplo tipo LAN o con conectores un poco perdón con protocolos de comunicación más complejos donde me hacen falta más puertos de comunicación entonces a nivel de controlador yo puedo tener todos estos dispositivos y más y a nivel de agendamiento de salas todo va a la misma infraestructura LAN como lo ven acá o de red de área local en donde yo con mi sistema de agendamiento de TouchWare que es parte de Q-Systems me hablo con mi sistema de calendarización y este a su vez se habla con el controlador para gestionar todos los recursos internos de sala ¿cierto? Proyector, luces, etc. ¿Qué tipo de productos de hardware y software pueden encontrar con Q-Systems? entonces está desde la pantalla de automatización que también viene con diferentes tamaños 4.3 7, 10 y 12 pulgadas para instalar sobremesa, pared, vidrio con su propio kit y esta pantalla es bastante fuerte e interesante en cuanto a su diseño y su forma de uso porque si yo por ejemplo tuviese un proyecto una integración una integración en donde todo vaya a ser IP esta pantalla puede servir tanto de cliente como de servidor entonces desde acá sin necesidad de un controlador externo yo podría manejar toda la automatización que viene por TCP o UDP desde la pantalla sin necesidad de ese controlador que ya les mostré ¿cierto? entonces eso también es importante para hacer bien efectivo un proyecto ¿cierto? entonces tengo diferentes ángulos de vista que sean bien amplios altísima resolución reloj también en tiempo real para sincronizar diferentes por POE entre otro tipo de ventajas y AppCue que es ya el manejo también de esta pantalla y de otro tipo de sistemas tanto de automatización de salas tanto sencilla como completa para manejarlo desde iOS Android Apple TV Windows etc. ¿cierto? entonces puedo tener una interfaz gráfica también para manejar mis dispositivos desde mi celular ¿cierto? entonces eso también o mis dispositivos móviles entonces eso también es un valor agregado para el tema de integración y automatización ¿cierto? entonces aquí bueno aquí están las pantallas el modelo sobre mesa empotrados y sobre sobre vidrio también para depender de un tipo de montaje y la aplicación la AppCube la aplicación para dispositivos móviles entonces Android como lo vemos acá Apple o Windows Android TV y Apple TV también para convertir una pantalla externa en una interfaz de control de automatización adicional ¿cierto? entonces eso puede ser algo bien interesante si yo quiero hacer una integración mucho más completa con también pantallas externas ¿cierto? entonces tengo todo lo que es actualización en tiempo real instalación simple que ya se las voy a mostrar para hacer que mi celular al final tenga diferentes puntos de control ¿cierto? entonces ¿cómo funciona? aquí si ya necesito crear un digamos una interfaz hecha a medida a través de esta aplicación que se llama QVisual Composer que ya la vamos a ver en detalle adquirir una licencia que es una licencia por dispositivo subirla al servidor licencia y aplicativo por ejemplo a la pantalla si solo tengo la pantalla o al controlador si tengo el controlador descargar la aplicación que también es gratuita la AppCube desde la desde la tienda de aplicaciones correspondiente y de ahí al equipo móvil en donde yo me voy a conectar simplemente conectarme también a la misma red donde está el servidor de la licencia y echarlo a andar ¿cierto? entonces es así de sencillo si yo tengo múltiples licencias todas las interfaces se van a actualizar al mismo tiempo entonces si yo tengo por ejemplo cinco celulares o dispositivos móviles de diferentes plataformas todos van a ver el mismo contenido sin que haya problemas de que alguien está controlando lo que no debe o yo no estoy viendo feedback de que si tengo la luz encendida me va a aparecer el icono de luz encendida en mi celular y en todos los dispositivos móviles ¿ok? la botonera como tal como ya se las mostré el Keypad Q55 entonces está disponible digamos para montarse solamente de manera fija en una caja de conexión o si yo solamente quiero poner el Keypad esta botonera en una pared también lo puedo hacer de esta manera como se ve aquí en el skin interior derecha ¿bien? entonces eso es todo lo puedo hacer y en cuanto a procesadores hay unidades programables de todo tipo desde la más pequeña como es el Control-Q Basic hasta unidades mucho más grandes con muchos más puertos que es el que le llamamos Control-Q 2 donde puedo tener puertos de TCP UDP IP bidireccionales serial 232.485.422 versátiles o puertos universales que son configurables dependiendo cual sea mi necesidad en salida de infrarrojo general GPI-GPO entrada y salida de propósito general por ejemplo para contacto seco RLE de bajo voltaje y dedicados para ciertos protocolos BACnet Z-Wave DALI KNX etcétera la caja del equipo como tal puede venir en dos versiones o para montaje en bandeja de rack en aluminio o en plástico para RIEL DIN ¿cierto? para montarlo en cajas eléctricas esquina inferior a la izquierda para las personas que aún siguen con nosotros aquí está el otro código especial de promoción para integradores también válido hasta el 19 el 08 del 2019 pero este es válido para Q-Systems para toda la parte de automatización y control de Q- ¿cierto? el anterior era para Torchuan ¿bien? ¿cómo programa y cómo configura este tipo de soluciones? ¿cómo funciona este tipo de cosas? entonces tenemos el Simple Setup que es el que les mostré anteriormente en donde yo no necesito ningún entrenamiento especial sino que todo lo puedo hacer por medio de configuración por web para utilizar el Control Q-Basic y el Keypad o la botonera de ocho botones para hacer una configuración rápida eficiente de acciones específicas de por ejemplo encendido, apagado, subir, bajar volumen, apagar, encender luces entre otras y de macros como tal es decir con una sola pulsación de botón o una sola acción generar múltiples comandos para crear escenarios completos apagar todo encender todo poner la sala entre comillas modo conferencia que es enciende la cámara enciende la pantalla baje las luces y enciende el audio ¿cierto? entonces todo eso también lo puedo hacer de manera sencilla sin necesidad de ningún entrenamiento especial ¿cierto? simplemente seguir las instrucciones de la interfaz de configuración la cual es bastante intuitivo ahora si yo ya quiero una integración mucho más compleja en donde yo ya quiero crear una interfaz gráfica con logos con drag and drop cosas más avanzadas entonces se utiliza el QVisual Composer que es la plataforma de programación y configuración de QSystems entonces es un software único que se utiliza tanto para crear la interfaz para dispositivos móviles pero también se puede utilizar incluso con el control QBasic que es el básico o sea el básico lo puede utilizar configuración por web o más avanzada entonces es bastante versátil en ese sentido y desde aquí entonces yo creo mis interfaces con todo lo que yo requiero ¿cierto? puedo soportar diferentes tipos de idiomas en la misma pantalla tengo una interfaz gráfica para configuración detallada puedo crear mis propios drivers por ejemplo si tengo un equipo que es muy viejo o que es difícil de integrar yo puedo crear mis propios variables crear mi propio protocolo para que haga lo que yo necesito que haga y también el lenguaje como tal que se llama XPL2 es muy similar a Visual Basic entonces para las personas que hacen programación aquí en el screen inferior de hecho voy a hacer zoom como verán es primero programación orientada a objetos y segundo tiene toda una interfaz a nivel de código que es bastante sencilla de entender y para quienes ya tienen algún tipo de experiencia con programación puede ser muy intuitivo ¿bien? entonces perdón ¿qué puedo hacer con esto? como les dije función drag and drop fuentes vectorizadas personalización de elementos propios íconos propios textos utilizar su propia galería de elementos ¿cierto? todo lo que se necesita para hacer un diseño de interfaz gráfica muy robusto muy elegante y muy amigable con el usuario final también ¿cierto? ¿qué desarrollos hay en el futuro con Q-Systems? ¿qué pueden esperar para el futuro a mediano y largo plazo? primero hay una nueva herramienta que estamos desarrollando que se llama TouchOne Admin que es para gerenciamiento centralizado ya tenemos uno que se llama TouchOne Manager pero va a recibir una actualización integración con tarjetas NFC es decir que además de los códigos QR y además de poder reservar desde el celular vamos a poder tener tarjetas de autenticación para integrarse con sistemas también de control de acceso y otro tipo un nuevo producto también con pantalla táctil para reserva de escritorios hasta hoy la pantalla que ustedes han visto en los reservas de escritorios no es táctil para nada sino solamente el código QR con el nombre de la mesa en el futuro cercano vamos a tener una actualización una mejora de ese producto para que tenga una pantalla táctil también y pueda hacer acciones adicionales desde esa pantalla otra pantalla de automatización que va a ser también compatible con la configuración web sencilla que ya vimos y un sensor de presencia con estadísticas de conteo y analíticas más avanzadas es decir yo tengo un sensor de ocupación que está conectado al controlador y a través de una aplicación que se llama Touch One Sensor App puedo detectar personas contar quién está entonces eso también me ayuda a determinar si una sala que está diseñada para ocho personas está realmente recibiendo las ocho personas o siempre hay cuatro o siempre hay cinco para realmente saber si el grupo de trabajo se está reuniendo en completo o si yo estoy utilizando realmente mi propiedad de manera adecuada o si podría hacer algún cambio a nivel de espacios bien tenemos algunos próximos eventos en Latinoamérica tenemos en Argentina el primero de agosto un evento con Touch One en Chile el 6 y el 9 de agosto con Q-Systems el 6 y el 9 con Touch One en México la tercera semana de agosto está pendiente de confirmación la fecha exacta para Q-Systems y Touch One y en Colombia una fecha por confirmar también con Q-Systems y Touch One habrán más eventos por confirmar si quieren digamos saber más si tienen dudas de con quién los haremos en dónde los haremos y en qué horarios son más que bienvenidos de contactarnos a este correo que está acá info.footprint.latinoamerica.com queda también aquí mi celular o Whatsapp con este dispositivo voy por terminada mi presentación contáctenos si quiere agendar un demo saber si qué distribuidores hay en su país si quiere convertirse en uno tiene interés en ello son más que bienvenidos a todas estas preguntas doy también inicio a la parte de preguntas y respuestas que típicamente hacemos en estos webinars entonces Richard si por favor nos empiezas a dar las preguntas para poder darle continuidad a eso Oso muchas gracias por la presentación comenzamos les recuerdo a las personas que nos acompañan que al lado derecho de sus pantallas encontrarán el módulo de preguntas ahí ya tenemos varias la primera el sensor de movimiento es parte del sistema de control ¿no? el sensor de movimiento puede integrar el sistema de control ¿cierto? entonces pueden utilizar sensores como tal en que hay que validar qué sensores tenemos o si tenemos sensores pero lo que hacen es simplemente conectar el sensor al controlador y ya nosotros nos encargamos desde la configuración del sistema de detectarlo y de interactuar con él entonces si el sensor hace parte del ecosistema de automatización ¿cómo visualizas el estado de la reunión? ¿con una cámara de CCTV o porque están encendidos los equipos? a ver puede integrarse una cámara de CCTV ¿cierto? pero digamos que si tenemos el sensor de ocupación el sensor va a detectar que hay alguien hay presencia de alguien y si eso corresponde con el horario de la reserva entonces él va a decir ok entonces aquí hay alguien además en la pantalla estamos también como parte del desarrollo va a haber algo que es confirmación de reunión y es que cuando llegue alguien que confirme quién está y que realmente quien la reservó sea quien está en la sala o al menos sea quien entró entonces si yo reservé con mi nombre en la pantalla también va a aparecer una solicitud de ok ya la reunión dio inicio por favor verificar que usted si está acá entonces desde la pantalla de agendamiento auténtico que yo estoy y el sensor de ocupación se encarga de saber todo el tiempo si hay presencia o no cuando deje de detectar presencia y después de un cierto tiempo de no detectarla yo puedo configurar el sistema de tal manera que después por ejemplo de 10 minutos ya no detecto a nadie porque ya físicamente no hay ningún tipo de presencia entonces apague todo y liberé la sala entonces así es como funcionaría preguntan si hay algún representante para Guatemala sí yo yo soy la persona que se encarga de la parte de Centroamérica entonces si me pueden escribir también el correo que está aquí en pantalla les podemos dar continuidad a todo lo que requieran a nivel de de producto de capacitación o preguntas a nivel comercial o técnico para la región de Guatemala ¿los conectores son tipo americano para Estados Unidos y México? imagino que se refieren a los conectores de electricidad muchos de nuestros dispositivos son POE como vieron en la presentación el Control Q Basic es POE las pantallas son POE también pero para los que requieren digamos alimentación externa por medio de voltaje si tenemos adaptadores que se ajustan al tipo de clavija tanto americana como europea por ejemplo para el Cono Sur entonces en esa parte no habría problema estos equipos se pueden integrar a un sistema de automatización ya existente o únicamente trabajan con sus propios sistemas tocaría revisar qué tipo de sistema de automatización existe ya porque como vieron nosotros somos bastante flexibles en cuanto a integración con diferentes tipos de protocolos entonces podemos validar en detalle si nos envían nuevamente un correo de la dirección en pantalla ver cuál es la plataforma que existe actualmente y ver qué tanto nos podemos integrar en pasados días ustedes hicieron una presentación de la solución de OneLand ¿cuáles son las ventajas y diferencias con la solución de Q que ahora presentan? hay una diferencia clara y es que reserva de OneLand está enfocada para ser principalmente un complemento a una solución de cartelería y señalización digital ¿sí? a nivel básico son similares en cuanto a que se integran con un sistema de agendamiento como Office 365 Exchange pero eso digamos que es una característica muy estándar en los sistemas de agendamiento pero Q-Systems está pensado para integrarse con otros recursos de sala eso es algo que OneLand no puede hacer por ejemplo OneLand se integraría con sistemas de cartelería digital para mostrar contenido adicional para tener para mostrar en una pantalla completa videos o imágenes similares en cambio TouchOne está pensado para gerenciamiento de recursos adicionales iluminación pantallas externas audio, video etcétera entonces es un ecosistema un poco diferente y una forma de pensar y de integrarse con sistemas externos que con reserva no se logra ¿cierto? entonces son formas distintas de abordar proyectos ¿cierto? dependiendo de la necesidad este cumple con tener también un sistema mucho más completo a nivel de automatización y control ok nos preguntamos dos preguntas sobre el mismo tema ¿dónde podemos conseguir los equipos? ¿qué distribuidores tienen pero no especifican el lugar? y la otra es por distribuidor en Venezuela o listas de precios para Venezuela nuevamente bueno yo también me cargo de la parte de Venezuela entonces si nos escriben un correo a la dirección en pantalla solicitándonos la información específica el nombre de la empresa y todo y el país les podemos dar seguimiento para también ponerlos en contacto o con el distribuidor local si lo tenemos o mirar cómo lo podemos trabajar ¿hay forma de integrar TouchOne con un sistema Cresto no existente en la sala? creo que no realmente realmente no no que yo conozca que hay una integración directa entre Cresto y TouchOne la verdad ¿qué tan preciso es el sensor de movimiento? ¿puede ser utilizado en aglomeraciones de personas? realmente la aplicación bueno aglomeración de personas me suena para mí una aglomeración es 50 60 100 personas cierto ya un espacio muchísimo más grande y demasiada gente tocaría tocaría validar la aplicación y el tipo de sensor también porque digamos diferentes tipos de sensores de presencia porque las aplicaciones que yo mostré hoy son de salas de reunión en específico es decir con donde no hay más de máximo 15 personas tomando un caso específico pero si ya es por ejemplo auditorios y sitios de ese tipo tocaría mirar si es posible o no realmente nuestra limitación en cuanto a sistema de automatización e integración es que tanta información nos da el dispositivo externo cierto por eso habría que validar por ejemplo si tienen un modelo específico de sensor ¿cómo lo podríamos integrar? ¿se puede integrar con equipos de videoconferencia Cisco Polycon Avaya o hay planes o ese sí debe ser externo? Realmente en esa parte como les decía no sé limitaciones que tanto nos den de información estos dispositivos si estos dispositivos con que Cisco Avaya Jabra etcétera tienen una conexión por API por ejemplo o tienen un protocolo de comunicación estándar no habría problema entonces como tal no hay problema incluso para Cisco Avaya entre otros algunos de nuestros distribuidores tienen ese tipo de integraciones ya hechas entonces sí habría posibilidad de hacerlo ¿podría tener la presentación completa de las características y beneficios del Touch One 55? Sí claro dado que nosotros tenemos representación aquí en Latinoamérica estamos más que abiertos a realizar presentaciones más en detalle si quieren entrar ya a saber más de ella como Richard les dijo al principio este webinar queda grabado pero si tienen más preguntas en detalle podemos tratarlas por medio de correo o por este número telefónico que es el de WhatsApp también mío en particular entonces con todo gusto podemos tratar eso es claro que se reserva con un código pero ¿cómo identifico que la persona que reservó realmente sea la que está ocupando la sala? miren cuando yo utilizo el código QR ¿cierto? esa persona que lee el código QR la tenemos en el administrador ¿cierto? en el Touch One Admin o en el Touch perdón Touch One Manager como tal entonces esa persona cuando lee ese código se conecta con el Manager como tal y sus credenciales quedan cargadas ¿cierto? entonces en el caso cuando tienes el app ingresas tus credenciales lo lees y ya cuando lees el QR él ya detecta ok lo leyó X persona entonces es como funcionaría ¿bien? ¿bien? ¿se puede realizar un control centralizado del audio o es solo local por sala? bueno un controlador de Touch One perdón un controlador de Q-Systems podría manejar múltiples salas es decir tener un manejo centralizado de múltiples dispositivos entonces sí sería posible realizar un manejo centralizado también dependiendo cuáles sean los dispositivos y qué cantidad es posible todo depende del diseño del proyecto pero sí si hay posibilidad de realizarlo nuevamente cualquier duda en particular lo podemos tratar pero sí sería posible realizar un manejo centralizado de múltiples dispositivos desde un solo controlador para la integración del sistema en espacios ya montados con sistemas analógicos deberán adquirirse implementos analógicos ¿ustedes también los proveen? no entiendo muy bien eso de implementos analógicos por ejemplo si es infrarrojo o si es serial o cosas así por ejemplo si yo ya tengo un amplificador que es viejo y funciona solamente con perillas y con infrarrojo pues nosotros tenemos integración con infrarrojo por ejemplo con blasters y infrarrojos entonces podríamos integrarnos con dispositivos análogos en cierto sentido pero que tengan un protocolo de comunicación estándar por ejemplo infrarrojo que es el más común o serial ¿cierto? de RS-232 entonces nuevamente todo depende de cuál sea el dispositivo como tal si tiene infrarrojo si es muy probable que lo podamos controlar entonces sea analógico o digital entonces eso lo podemos mirar en detalle podemos manejar check-in de salas check-in de salas si lo entiendo bien es cuando yo llego a la sala y me autentico de que si llegué creo que eso es parte de los desarrollos futuros aunque tendría que validar con el fabricante en qué estado está porque sé que hay algo similar a confirmación de llegada entonces eso lo lo podríamos mirar sé que con la integración de NFC va a ser posible con las tarjetas pero tendría que revisarse con los códigos QR o de alguna otra manera se podría hacer entonces es un es un quizás la respuesta que puedo dar pero me faltaría validarlo en detalle con el fabricante ¿en qué lugares tienen montado este sistema? ¿cuál de los dos? tenemos el el de agendamiento de salas y el de y el de automatización tenemos algunas referencias que podemos compartir en el fabricante me haría autorizado decir cuáles entonces en toda Latinoamérica por ejemplo en Colombia tenemos algunas en México ya tenemos una instalación por ejemplo en Medellín se está realizando en este momento en México hay varias en Chile también sé que en Perú también entonces Argentina también Guatemala Ecuador esos son los sitios en donde digamos tenemos ya el sistema instalado como tal ambos ¿con los sensores de movimiento actuales no se puede contabilizar la cantidad de participantes en una reunión? aún no eso es parte del desarrollo futuro cierto el conteo de personas se hace a través de sensores que dan conteo o sea los sensores normales solamente dicen detecto movimiento por eso se llaman sensores de movimiento pero los de conteo de presencia son diferentes cierto tienen incluso una forma de funcionar un poco más avanzada entonces eso es parte del desarrollo futuro ya podemos decir si hay alguien o no pero lo que estamos desarrollando es cuántas personas esa es la parte que aún está en proceso de desarrollo chip 300 o chip 500 no dicen más detalles la verdad no entiendo esa pregunta necesitaríamos un poco más de elaboración en esa en esa pregunta ¿qué significa chip 300 y chip 500? Preguntas nuevamente para la presentación y hay varias preguntas les recuerdo que esta presentación es grabada y será enviada posteriormente a sus correos la sincronización entre los dispositivos Toshuan y los sistemas de agendamiento es mediante cuentas de correos de sala nos administra un correo de cuentas de servicio con privilegios sí por correos de sala hay cuenta con servicios entonces en ese caso si la integración se hace se hace por medio de las cuentas de sala que se meten dentro del del de la perdón es una API que desarrolló Office 365 también para este tipo de integraciones con salas entonces eso también es posible realizar si un cliente ya tiene el sistema de automatización pero quiere una tablet para controlar el sistema ¿cuáles son los requisitos? ¿solo es una licencia? ¿necesitamos acceso a la programación? ¿cómo se integra? miren en ese caso digamos si ya existe el sistema de automatización de Q entonces sería bueno primero crear la interfaz adecuadamente entonces si necesitan digamos hacer que la interfaz sea la adecuada para la tablet y tener una licencia para esa tablet ¿cierto? entonces es una licencia recurrente entonces puede ser esa tablet u otra ¿sí? porque no está asociada a una dirección Mac sino simplemente la cantidad de usuarios por digamos por servidor que se pueden conectar entonces sí necesitarían dos cosas la licencia y crear la interfaz con los botones y todo eso puede ser la misma si ya tienen por ejemplo una pantalla de TouchQ e integrar esa misma interfaz en la de la tablet por ejemplo entonces eso es posible pero sí necesitarían la licencia ¿el estándar pues solo soporta 24 voltios? ¿el sistema puede conectarse con relays de mayor potencia? soportamos también hasta 48 voltios ¿sí? para el caso de las pantallas entonces eso también es posible en cuanto a relays de mayor voltaje o potencia bueno en ese caso normalmente es amperaje lo que se se hacen si tenemos relays de hasta 230 voltios 10 amperios ¿cierto? entonces ese sería lo que podríamos integrar ¿siempre son 10 minutos después de terminar la sesión o ese tiempo puede cambiar? no es configurable es configurable yo solamente estaba dando un ejemplo ¿cierto? puede ser media hora pueden ser 5 simplemente es un ejemplo pero es un parámetro que es completamente editable no son solamente o sea no son siempre 10 minutos pueden ser menos o más es completamente editable puede cambiar ¿hay integradores certificados en Brasil? aún no pero estamos más que disponibles y interesados en tener más integradores tanto en Brasil como en otras partes de Latinoamérica entonces si están interesados por favor pónganse en contacto tenemos también Rafael Herrera en el Cono Sur con quien podemos hablar incluso en portugués para darle seguimiento a esa solicitud ¿piensan en un futuro de trabajar con Digital Science? pues a ver mirámoslo de esta manera ya podemos en cierto modo trabajar con ciertas cosas de Digital Science es decir podemos utilizar una pantalla externa para mostrar el estado de una reunión mostrar diferentes salas de reunión eso digamos que ya está pero ya con Digital Science más avanzado puede que sí podría ser algo que se tenga pero no hay un plan exacto no hay una fecha exacta ya se tiene algo para pantallas externas como se llama el Touch Fund Overview que ya lo vimos rápidamente en la presentación que es mostrar una pantalla externa y también con el tema de kioscos interactivos pero no hay una fecha como tal de desarrollo para una integración con Digital Science sería algo básico igual sabemos que no trabajamos sobre un server ¿por medio de qué software enviamos información a las pantallas y tienen algún costo? pues no hay ningún server justamente la información de las pantallas es simplemente un programa que está dentro de la pantalla como tal la pantalla no tiene ninguna licencia ningún costo de recorrido actualmente y la comunicación es directa ante la pantalla y el servidor de correo ¿cierto? entonces no hay un programa adicional ya para manejo de estadísticas para manejo de digamos cosas más avanzadas de análisis de datos ya se utiliza el Touch Fund Overview Manager pero lo que es comunicación solo o sea yo puedo tener solo las pantallas y ellas se comunican directamente con el servidor de correo por HTTPS y no hay ninguna licencia ni ningún costo anual en ese caso entonces así es como funcionaría ¿hay alguna página donde podamos sacar características completas de protocolos o portados full y o parciales? tenemos bueno nuestras nuestras página web es qsystem.com así como suena qsystem.com y desde ahí ya pueden descargar productos hojas de datos brochures cosas adicionales ¿cierto? entonces desde qsystem.com pueden hacer esas consultas que tanta aplicabilidad tiene el sistema para agendamiento de eventos en auditorios grandes por ejemplo en universidades y eventos que requieran uso de parqueaderos y sanciones y sanciones por no cancelar las reservas pues es un caso muy específico pero sería un proyecto interesante porque miren por ejemplo en auditorios tenemos pantallas grandes ¿cierto? como son las de 12 pulgadas o el touch on overview si se quieren mostrar una pantalla mucho más grande por medio de nuestra recolección de datos y estadísticas podrían saber si llegó uno si alguien lo reservó pero no apareció y ya internamente pues se generará con base en esas estadísticas que el sistema entrega se puede entonces mirar cuál es la sanción que internamente se da o sea no tenemos un software de sanciones pero si entregamos estas estadísticas de uso ¿cierto? con el tema de parqueaderos y esa parte habría que validar qué tanto podríamos hacer en ese sentido pero digamos que con las estadísticas que tenemos y con la forma como funcionamos si sería posible tener una integración de ese tipo o sea ese proyecto sería muy interesante y si lo quieren trabajar con nosotros en este caso más que bienvenidos de contactarnos para migrarlo en detalle ¿a partir de cuántas salas opinas que podríamos ofrecer estas soluciones? desde una realmente el sistema es muy escalable entonces desde una sola sala hasta 100 por ejemplo el sistema la arquitectura es muy sencilla porque como ya lo dije la pantalla se conecta directamente al servidor de correo ¿cierto? entonces es cuestión simplemente de crear más cuentas entonces puede ser una sola pantalla como prueba piloto por ejemplo y luego ir creciendo y así sucesivamente entonces es un sistema muy sencillo de instalar y escalar ¿es compatible con Lutron? con Lutron creo que si tenemos ya sistemas de bueno perdón integraciones con Lutron si mal no recuerdo entonces creo que no habría problema en ese sentido ¿se debe comprar una licencia por dispositivo móvil? por usuarios por ejemplo si yo tengo cinco personas pero solamente dos dispositivos móviles son dos dispositivos son dos licencias nada más entonces se llama licencias concurrentes es más bien piénsenlo de esta manera ¿cuántos dispositivos móviles al mismo tiempo voy a tener controlando el sistema? y eso me dice la cantidad de licencias porque no importa si son Android si son Apple no es indiferente solamente es cuántos usuarios de manera simultánea van a tener conectados al sistema controlándolas de un dispositivo externo así es como se debería pensar ¿tienen presencia en Nicaragua? sí sí la verdad sí podríamos digamos tener alguna ayuda algún integrador que esté en Nicaragua para poder hacerle seguimiento a algún proyecto que tengan allí al ingreso de reunión nos puede dar apertura con la puerta principal que sólo da autorización al personal que está en la reunión y que no interrumpan esto sería una integración con sistemas de control de acceso sí podría ser algo que podríamos mirar entonces sí sería posible mirar esa integración con sistemas de control de acceso tocar mirar en detalle cómo pero no creo que fuera un problema ya que es algo que podríamos hacer entonces sí sería posible realizar una integración de ese tipo solamente tocar mirar en detalle cómo ¿a partir de qué presupuesto mínimo se debe contar el cliente para el sistema de gestión de salas? pregunta difícil esa sí es una pregunta interesante porque depende también de cuál es la expectativa que ellos tienen en cuanto al sistema de agendamiento entonces si quieren estadísticas si no quieren estadísticas si solo quieren la pantalla el tema de precios y también si hay un distribuidor local o no por dónde lo manejamos entonces esa pregunta creo que sí preferiría que la trabajáramos en detalle a través del correo para no ir a dar información que puede ser usada en nuestra contra digámoslo así entonces preferimos manejar el tema comercial y de precios más en detalle por país y por proyecto una integración ejemplo para una nave industrial con oficinas salas de juntas comedor ¿tienen la capacidad de automatizar todo? sí realmente luces el sistema de agendamiento el control de acceso aires acondicionados cctv sí es posible realmente nuestras plataformas está nuestra plataforma de automatización es bastante robusta entonces es cuestión de mirar cuáles son los dispositivos a integrar cuál es el el alcance todo eso pero realmente hemos tenido proyectos bien interesantes por ejemplo incluso en la misma Europa grandes corporaciones como BMW o similares utilizando sistemas también de agendamiento y de automatización entonces no sería problema ¿cierto? entonces podemos mirar esa parte para trabajar ese proyecto en detalle ¿el cliente debe tener servidor de correo electrónico y cuentas para controlar las salas? para el tema de agendamiento de salas sí sí debería tener las cuentas de correo adecuadas para que se integre con TouchOne ¿sí? con Q-Systems es otra historia porque Q-Systems no se habla con el servidor de correo es TouchOne el que lo hace pero sí debería tener las cuentas de correo pues nosotros decimos cómo crearlas obviamente tenemos un documento dependiendo si es Exchange o si es Office 365 o si es G Suite decimos cómo deberían ser configuradas pero sí digamos las debería tener ciertos disponibles dependiendo la versión del servidor ¿qué se requiere para ser representante de la marca Bolivia? ponernos en contacto con nosotros en el correo allí abajo para mirar cuáles son entonces las condiciones y hablarlo más en detalle para el caso de Bolivia y otros países bueno y por último ¿tienen distribuidores en Colombia? ¿cuáles son? sí tenemos un distribuidor en Colombia entonces si nos queda un correo con el interés de Colombia en particular podemos poner en contacto con la persona encargada en esa empresa para darle seguimiento adecuado bueno José a vos y a todos los asistentes muchas gracias por haber hecho parte de este webinar el día de hoy los invitamos a estar atentos a nuevos webinars bueno no no nada no 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 Gracias.